La directora de la Canirac en Cozumel, Josefa López Castillo, expuso que están en la etapa de concientización de los comensales y restauranteros para que dejen de utilizar productos desechables y popotes para que no se siga dañando el ecosistema de la insula. Dijo que no se debe llegar a la aplicación de multas, los comercios y restaurantes deben de acatar la ley. Llevas tus propios contenedores para llevar tu comida, te hacen un determinado porcentaje de descuento. Ahora si bien es cierto, muchos restaurantes también están ya sacando lo que son los desechables que contaminan el medio ambiente y están trabajando con los ecológicos, con los ideodegradables. Entonces yo creo que aquí es muy importante concientizar a la gente, que concienticemos nosotros los empresarios, que concienticemos a la ciudadanía en general al uso de todos estos desechables, pues contaminan el medio ambiente, son dañinos para nuestra fauna marina. Y pues yo creo que más que nada es eso, ¿no? Concientizarlo. Ya, por ejemplo, estamos buscando capacitarlos porque tenemos que capacitarnos y actualizarnos para saber, para tener las estrategias de cómo concientizar al comensal que llega a nuestro restaurante. Y por ejemplo, muchas veces nos va a suceder que tenemos que tener los desechables y ideodegradables, porque hay personas que sí necesitan o sí ameritan el popote, por ejemplo, personas con discapacidad. Pero yo creo que aquí va a ser el criterio del becero, del personal que dé el servicio a los comensales, no más a los productos desechables, perdón, no al uso del popote. Y pues yo creo que es más que nada, va a ser un trabajo muy arduo, muy difícil, pero no imposible. Yo creo que aquí va a ser el trabajo de quienes presten el servicio a los comensales. Para Canal 10, Jorge Q. Imágenes, Arianna Araujo.